Aquí a la altura de Ipancay, de Ipancay, llegando al rompois de Carepa, en medio de la policía, el ejército nos acaban de levantar a piedra. Aquí con presencia del ejército y todo, nos acaban de levantar a piedra. Esto es injusto, por encima de la ley. Tienen en la recta Ipancay, este es el peano.